Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Buscas una fórmula para vivir? Muéstralos tus sueños. Y hazlo como si fueras eterno, pero vive como si solo tuvieras un día de hoy. Analízalo. Vivir es un regalo. Y para dártelo, Jesús no necesita ninguna razón, solo amor. Actúa. Que la vida es una obra sin ensayos. Y vivir no es lo que sucede, sino cómo lo enfrentamos. Y jamás, jamás te rindas. Y jamás te rindas. Porque el fracaso existe solo si te rindas. Recuerda, el mayor riesgo de tu vida es no tomar riesgos. Porque la verdad, la vida te pone cartas, pero tú decides cómo jugar. Elige bien. Y si no has venido a darlo todo, entonces, ¿a qué has venido? Recuerda que solo en el diccionario, éxito, está antes de trabajo. Y lo más importante, ama lo que haces con él. Construye desde hoy tu castillo. Es mejor un ladrillo a la vez. Y si te equivocas, sé como los árboles. Tiro las hojas y vuelvo a empezar. No te limites en lo bueno. Yo no lo hago. Arriesgate. Vive de acuerdo a tu fe. No de acuerdo a tus dioses. Y si ya estás aquí, es que más bien. Por eso, deja de contar tus días y haz que caiga. Vive. Vive. Pues a mí me gustaría ser de grande un futbolista. Y si no es la voluntad de Dios, yo quisiera llegar a ser un auxiliar en teclado. Pintora. Abogado. Chef. Abogado. Arquitecta. Contador. Diseñadora de interiores. Ingeniero. Repostera. Ingeniero industrial administrador. Pintora. Supervisor de edición de películas. Chef. Presidente de la República. Presidenta de México. Abogado. Fotógrafa. Chef. Futbolista. Sentido. tier. Face. Espurar. Enheced. Estimados. Estimados. céu. Tenados. Estimados. Opinentes. Estimados. ent recolectiiii Spiel園ippgold. Los. Estimados. Estimados. Tal nuances. oggi. Silas. N Unlike. Gracias por ver el video. 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 Gracias.